Ramón Villagra, que es Intendente de Villaville. Me imagino lo que significa para ustedes este evento que se va a realizar, esta Expo Cerro Cipuna, ¿no? Sí, buenos días a todos los medios de prensa de Catamarca. La verdad que contento. Celebro por este encuentro, la verdad que es importantísimo, este encuentro de que hayamos trabajado, de que nos hayamos unido, digamos, de alguna manera, y trabajar como región, porque en esta oportunidad estamos trabajando los tres departamentos, Departamento Belén, Santa María y Antofagasta de la Sierra, como una sola región en diferentes actividades, eventos, patrios, culturales, ferias, ceremonias ancestrales, aniversario de pueblos y el aniversario de la independencia de nuestra patria. La verdad que son muchos eventos que van a empezar a finales de otoño y culminando con toda la temporada de invierno. Bueno, la verdad que son muchas actividades. Contentos porque, bueno, la verdad que todos los intendentes yo creo que tienen una madurez política de poder juntarnos, de poder decidir con sus respectivos directores de las diferentes áreas de turismo, cultura, producción. La verdad que es un logro más que interesante, pero para todo esto hay un gran apoyo también de organismos nacionales como el INTA, la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, organismos provinciales como el Ministerio de Producción de la Provincia, la Secretaría de Turismo de la Provincia, la Secretaría de Cultura de la Provincia, la Dirección de Ganadería. La verdad que estos son muchos actores que colaboran y traccionan para que todas estas actividades y eventos se lleven a cabo. Concretamente, Villavir, ¿cómo se prepara? Villavir nos preparamos, tratamos de prepararnos todo el año en diferentes actividades, diferentes ferias. Hemos tomado el impulso, la iniciativa, ya por el año 2008, creando la primera feria andina en la ciudad de Belén, que fue el motor detonante, digamos, de todas las actividades que se vinieron haciendo en el tema de ferias en el departamento Belén. Nosotros vinimos con una idea, con unas ganas de mostrar lo que producieron a otra gente en materia de la parte artesanal, la parte agrícola, la parte ganadera, y presentar a la sociedad, y la verdad que no fue un éxito total. Entonces, nos vimos con más ganas de seguir produciendo, de seguir haciendo, e incentivando y concientizando a la gente que siga trabajando. Hemos trabajado fuertemente en reinsertar lo que es la quinoa, un producto andino que estaba en vía de extinción, en vía de extinción un alimento milenario que tiene un alto contenido de proteína, y hemos trabajado fuertemente con varios organismos desde Villaville, en recuperar este alimento. Fue un proceso, digamos, de corte, de mediano a largo plazo, pero la verdad que hoy en día me siento con gran orgullo y satisfacción de ver a nuestros productores de la zona de Villaville producir, no tan solo ya para autoconsumo, sino también para vender. Inclusive también se les dio el valor agregado de las capacitaciones en el tema de la preparación de comidas, en el tema de salir y mostrar lo que se produce, lo que hacen. Así que la verdad es que contento por esa actividad que estamos haciendo en la parte de materia, digamos, de recuperar productos andinos como es la quinoa, la kiwicha, la papa andina, el maíz andino, demostrar lo que tenemos en la zona, lo que es el charqui de llama, los chacinados de llama. Entonces son muchas actividades, digamos, que se vienen haciendo, elaborando en materia, digamos, de acompañar a los pequeños productores de la zona. Intendente, en cuanto a la obra pública y política salarial, ¿cómo está? En el tema de obra pública, en los últimos meses se han paralizado en parte, digamos, las obras. Hemos hecho una gran cantidad de obras desde el municipio de Villaville, como será el Museo de Barranca Larga, parte del Museo de Laguna Blanca, Hostería en Laguna Blanca, Hostería en Motrito de las Cuevas, hemos hecho un centro de recesión de información turística en Villaville. Y ha sido una gran cantidad de obras como tinglados, polideportivos, iglesias, cordones punetas, canales de riego, pero últimamente hemos paralizado las obras por el tema del presupuesto, por el tema de un montón de factores, digamos, que nos impiden poder continuar, pero yo creo que dentro de poco vamos a poder volver a reactivar el tema de obra. Y en el tema del presupuesto, yo creo que andamos, no tan solo en Villaville, en todos los municipios, andamos en una situación más que complicada, difícil, pero bueno, hay que tener esperanza y fe de que podemos salir adelante y que podemos solucionar estos temas para poder llevar a cabo, si bien también tocó ahora remar con el tema del último aumento salarial hacia los empleados municipales, en la cual nosotros hemos arreglado por un 30%, pagadero en dos partes, uno a partir del 15% a partir de mayo, del mes de mayo, y el otro 15% a partir del mes de julio, para los empleados municipales. Gracias. Gracias. Gracias.